Hola coleccionistas, bienvenidos a este top 20 de las mejores figuras que hemos tenido A lo largo del año 2022 y parte del 2023, si aún no sabes cuáles fueron las primeras 20 figuras Te recomiendo ver el video anterior que ya tenemos en nuestro canal Entonces damos inicio a este top Número 10, arrancando con los pesos pesados tenemos a Robocain de la película de Robocop 2 El cual es el villano mecanizado a vencer, la figura llegó de la mano de Hiya Toys Una figura con un gran nivel de detalle, puede parecer tosca pero es una pieza de excelente articulación De lo mejor que pudo traer Hiya Toys en estos años Número 9, de la marca Hoytoy tenemos a Shadow Haunter Una figura brutal, increíble, una gran carta de amor al coleccionismo Inspirado en los militares y mercenarios, una figura que no tiene peros El esculpido del casco está de otro nivel Y los accesorios solo hacen que la figura sea todavía mucho mejor Si tienen la oportunidad de comprarla, no se van a arrepentir Número 8, la figura más popular de este año por parte de Star Wars Un personaje que muchos años fue muy relevante Regresó tras mucho tiempo a lo grande Un personaje que hace muchos años fue muy relevante Boba Fett tenía que estar aquí y reclamar su gran puesto Magnífica figura, excelentes detalles Es sin duda la mejor del 2022 del amado de Star Wars Vintage Collection Número 7, Jack Oldman Arsenal Es una figura de la marca Acid Rine War Con un diseño estético y una articulación que deja perplejo a cualquier coleccionista Un excelente esculpido, gran armamento Sobre todo la figura es perfecta y por ello está aquí Número 6, tenemos a Senhaku Fungió como viñano de los Power Rangers Will Force antes de volverse el Ranger Lobo El diseño estético de la figura Así como la articulación la vuelven una figura épica Sin duda la mejor figura de Shadow este 2022 Número 5, este año sin duda la mejor figura lanzada por Hiya Toys Fue el terrible Preda Alien El peligroso Xenomorfo Mezclado con Yodha Dando como resultado una criatura sumamente peligrosa y letal Protagonista de la película Alien Contra Depredador 2 Hiya nos trajo una figura con diseño, articulación y esculpido excepcional Por ello está entre lo mejor de lo mejor de este 2022 Número 4, Eric K de Ice Rain War Qué figura tan brutal, pese al poco tiempo que salió Se ha vuelto una figura muy popular Sobre todo para los Custom estilo Cyberpunk Tiene dos versiones y ambas son perfectas Número 4 Y ya en los últimos 3 lugares está lo mejor de lo mejor de estos años Número 3, puesto número 3 Hensen, Moni y Kier de Volkswagen Studios Ambas figuras con un detalle hermoso, esculpido excepcional Los accesorios hacen que la figura sea aún mil veces mejor Sin duda lo mejor que Volkswagen ha traído este 2022 Número 2, casi gana el primer lugar Excelente trabajo de esculpido, la articulación es perfecta La figura simplemente es un 10 De verdad que Hoi Toys este año se lució con las figuras Y el Dark Souls Hinyu Takzu Shin Se queda en el puesto con su mejor figura del año Por parte de Hoi Toys Y número 1 Después de tanta encuesta, videos de revisiones, pláticas con grandes coleccionistas Llegamos al ganador a mejor figura del año Articulación brutal, diseño espectacular La figura perfecta en 10 centímetros de tamaño Es un gusto este año nombrar a Heriko, Mishaku y Hakugen Narake De la marca Ainz Rising World Como la mejor figura de este año Si, son dos, pero el molde, diseño y en general Está increíble, están iguales Sin duda no hay mejor pieza este 2022 y parte del 2023 Y ahí tenemos el top número 10 De lo mejor que nos ha traído las marcas para 3.75 Muchas gracias a todos por sus comentarios para traer esta lista Si les gustó este video dejen su pulga arriba Y únanse a este canal para conocer más acerca del mundo del coleccionismo Les envío un saludo y nos vemos en los próximos videos Adiós Adiós